¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su canal. Yo soy Isaac Meisner y el día de hoy te invito a que juntos y juntas descubramos el monumental Estadio Jalisco. ¡Fuémonos! Antes que nada te voy a platicar por qué deberías de ver este video. A mí me gusta el food, aunque no me considero el más machine ring conocedor, por lo que si también eres como tu servilleta, que le encantan los datos curiosos, te va a fascinar conocer los increíbles acontecimientos deportivos, religiosos y de entretenimiento que se han dado cita en este recinto. Asimismo, si eres apasionado del balompié, te aseguro que mi objetivo es siempre rendir información interesante, verificada y sobre todo, que te deje con el sabor de boca de haber descubierto uno o varios datos que puedas compartir con tus amigos e impresionarlos. El Coloso de la Calzada Independencia o Monumental Estadio Jalisco fue oficialmente inaugurado el 31 de enero de 1960, tras haber recibido la bendición a través de una misa impartida por la Iglesia Católica el día 24 del mismo mes. Sin embargo, ¿sabías que esta no siempre ha sido la casa de nuestros equipos locales? Te platico que anteriormente el primer estadio de fútbol en Jalisco fue el Estadio Martínez Sandoval, en la Colonia Oblatos, que tenía una ocupación para únicamente 12.000 aficionados. Por esta razón, tras la creación de los Clubes Unidos de Guadalajara, una asociación civil no gubernamental, es decir, que el gobierno no es dueño, conformada por el Club Atlas, Guadalajara y Oro desde 1956, se mandó construir el que hoy conocemos como Estadio Jalisco. Si no te ha caído el 20 hasta este momento, esto quiere decir que el único campeonato de los rojinegros fue conseguido aquí, en este lugar. Como todos y todas sabemos, desde el 2010 Chivas construyó su nueva casa en el OVNI Life, del que te menciono también pudimos visitar y te recomiendo mucho veas el video. Por lo que tal vez te preguntarás, ¿siguen siendo parte de los Clubes Unidos de Guadalajara? Y por ende, ¿siguen siendo codueños del Jalisco? La respuesta es sí, 100%. Te explico, a pesar de su salida, nunca dejaron la asociación, que si recuerdas, son los dueños del Jalisco, lo que significa que aún forman parte de la administración. Hay que tomar en cuenta que esto representa una serie de beneficios, como voz y voto en toma de decisiones, ingresos, pero también gastos de mantenimiento, entre otras tareas. El costo inicial de la construcción fueron 18 millones de pesos, y el primer partido disputido entre los equipos San Lorenzo de Argentina y el Atlas, el cual resultó con un 2-0, ya sé, ya se imaginarán quién ganó. Para que se den una idea de lo importante e influyente que ha sido desde el principio, tan solo durante los 10 primeros años de su inauguración, el estadio fue remodelado, una inversión de 50 millones de pesos, para albergar a un total de 70 mil aficionados, así como algunos partidos de fútbol de los Juegos Olímpicos del 68 y el Mundial del 70, comandado por Pelé. Este segundo acontecimiento se repetiría en el Mundial de México 1986. ¿Y qué creen? Increíble pero cierto, este suceso estará de regreso cuando Guanato sea una de las sedes en el Mundial del 2026. Otro evento de renombre internacional fue albergar la Copa Confederaciones, justo a finales del siglo XX en 1999. Recuerden que aquí no solo se han vivido increíbles eventos deportivos, sino que también se caracteriza por su capacidad de acoger eventos masivos de todo tipo. Fue así como en el año 1979, un suceso nunca antes visto. ¡Histórico! En nuestra hermosa Perla Tapatía, la primer visita papal de la mano de Juan Pablo II. Por los pasillos del Estadio Jalisco no solo ha desfilado su santidad, sino también figuras públicas de talla internacional como el mismísimo Maradona durante el encuentro Atlas Boca Juniors, el cual por cierto, ¡ganamos! En cuestión de eventos culturales y conciertos, es calificado como pionero. Siendo el segundo estadio más grande de México, esta joya de concreto ha sido testigo de presentaciones por parte de Vicente Fernández, Juan Gabriel, Earth, Wind & Fire, y más recientemente, Guns N' Roses. 1, 2, 3, ¡vamos! Finalmente, si has tenido la fortuna de presenciar en vivo algún encuentro futbolístico a lo largo de los más de 60 años de existencia del coloso Cansada Independencia, estarás familiarizado con Rafael El Chango Almaraz, quien desde 1967 ha aportado al estadio su talento de anunciador oficial. ¿Has tenido la fortuna de asistir al Jalisco? ¿Cuál es tu memoria favorita? La mía es haber ido desde chico a apoyar a los zorros junto a mis primos. Comparte en los comentarios la tuya, me interesa muchísimo conocerla. Te agradezco de corazón rojinegro haberme dejado llegar a tu pantalla. Recuerda compartir este y todos los videos que te gusten. Suscribirte y seguirme en mis redes sociales como arroba Isaac Meisner. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!